Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en su programa El Día. Y ahora vamos a hablar de un tema que sin duda es capital, es importante, vital para toda la sociedad, no importa su estrato social. Vamos a hablar de la seguridad social. Y para ello, ¿quién más que uno de los hombres, de las personas que más se ha empeñado, que se ha destacado por la lucha por una seguridad social digna? Pues precisamente nos acompaña Matías Bosch de la Coalición por la Seguridad Social Digna. Gracias Matías por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Junto a él, el economista Francisco Tavares. Ellos han elaborado un estudio, es este estudio que ustedes ven aquí, AFP y ARS, la ley del embudo, lo pueden poner ahí, ahí está el estudio. Y de inmediato, para aprovechar el tiempo, Matías, Francisco, vamos a explicarle a la gente brevemente los principales hallazgos de este análisis, el principal contenido. La ley del embudo, por aquel merengue que popularizó Luis Ovalles en los 80, la ley del embudo, lo ancho para ellos, lo estrecho para uno. Entonces lo que nosotros... La gente entiende muy bien. Sí, lo que nosotros hemos mostrado, que en la Seguridad Social Dominicana, eso que tiene que ver con que la gente tiene un carné que dice que ese es su seguro familiar de salud, o que la gente está cotizando en una AFP y una mayoría ni siquiera, ni siquiera tiene derecho a poder cotizar y aquí un día se le prometa por lo menos una pensión. Que todo lo que la gente padece, porque le niegan la pensión, porque le niegan sus fondos, porque va a la farmacia y no tiene acceso al medicamento, porque no tiene la terapia, no tiene el tratamiento, porque tiene que buscar un millón de pesos más, porque tiene que empeñarlo todo, que tiene que llamar a los políticos, porque mamá, papá, mi hijo, mi hija, mi esposa, tiene una enfermedad o no tiene una pensión, todo eso no es porque falta el dinero, todo eso ocurre porque la ley 8701, siguiendo la receta de Chile, de Colombia y de los organismos que la colocaron y de los grupos financieros, esa ley fue montada alrededor de un modelo de negocio, cuyo negocio es que las administradoras, las AFP y las ARS, son las que tienen garantizada su seguridad, la seguridad del negocio y las personas, el 99.99% que debería tener la seguridad, la garantía, la protección de un sistema de seguridad social, vive en la zozobra, vive en la angustia, en la precariedad y en la incertidumbre. Un dato para que Francisco profundice, para que tengamos una idea, entre AFP y ARS privadas, de 2004 hasta acá, han capturado 153 mil millones de pesos del sistema de seguridad social, mientras se presentan como entidades que trabajan para el bienestar social, son entidades que acumulan ganancias creando un modelo de negocio que niegue derechos, ese es el problema fundamental. Y que en este momento en que se está discutiendo en el Congreso, la modificación, se supone que integral de la ley, se está discutiendo en una mesa de diálogo, convocada por el gobierno, por el poder ejecutivo, una reforma a la ley, pues estos grupos, que son fundamentalmente 10 que controlan este modelo de negocio, se han ocupado durante 21 años y se van a seguir ocupando de que este sistema no cambie. Esta ley del embudo les resulta muy beneficiosa, solamente que el problema es que nos deja a la población sin seguridad social. Perfecto. Francisco, amplíame un poquito sobre esto, la ganancia de las AFP. Hay un detalle que, y fue que en el primer trimestre del 2022, es decir, enero, marzo, las AFP continuaron gestando grandes ganancias. Digamos que las ganancias de las AFP fue de más de 2 mil millones de pesos. Quienes tienen que asumir el riesgo de la inversión que ellas mismas realizan con los fondos de terceros, es precisamente los cotizantes. A pesar de que la ley habla de algunas herramientas como la renta mínima garantizada, que debe tratar de que los cotizantes, en momentos de grandes turbaciones macroeconómicas, como la que sucede actualmente en el país, en donde se presentó a la ciudadanía, según la DAF, una pérdida del portafolio de inversión en dólares correspondiente a nada más y nada menos que 72.3 millones. ¿Eso no se ha recuperado? ¿Por qué ellos dijeron que se iba a recuperar? No, eso es irrecuperable. Lo que ellos dijeron fue que en la medida en que la estabilidad monetaria se iba logrando y que iban incrementándose las tasas de interés, como efectivamente está ocurriendo, por la normalización de la política monetaria, los instrumentos financieros en donde ellos invierten esos fondos, pues iban a volver a generar rendimientos positivos. Y eso es lo que ha sucedido, pero los 72.3 millones de dólares son irrecuperables, son costos hundidos, son ganancias irrecuperables para los cotizantes y afiliados al sistema. Esa es la realidad. Conversaba con un amigo fuera de cámara antes de usted llegar y decía que había habido de alguna manera una especie de populismo mediático con el caso de las AFP, que contaba él que una parte de los fondos que a él le acaban de entregar, un par de millones de pesos, su aporte era ínfimo. La otra parte la había aportado su empleador y lo demás, que era poco más de la mitad, era ganancias, había sido ganancias de esos fondos. Su parecer sobre esto. Pero vamos a hablar las cosas con los datos. Primero, por supuesto que la cotización la hace la población trabajadora y los empleadores y se obtiene una rentabilidad. Pero fíjate, lo primero es que esa población trabajadora en un 76% gana de 33 mil pesos para abajo. Es decir, es la mayoría trabajadora que vive de su salario y que con suerte llega a final de mes. Y el 98.7%, 98.7% casi el universo de los empleadores son micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que está diciendo Francisco es que un sistema que lo único que te tiene que ofrecer, que lo único que te puede ofrecer es que si cumples todos los requisitos, lo dice la propia superintendencia en su boletín de diciembre de 2021, que lo que puede ofrecer es la peor pensión de América Latina. Es decir, una tasa del 30% del salario. Es decir, yo tengo un salario y a lo más que puedo aspirar si cumplo todos los requisitos es un 30% de mi salario. Por lo tanto, si yo estoy en la clase media voy a ser lanzado a la pobreza. Si yo estoy ganando los sueldos más bajos voy a ser lanzado a la indigencia. ¿Qué sistema de seguridad social es ese? Pero además, si me devuelven el fondo, que es para unas situaciones muy específicas, hay que decirle al amigo que dos millones de pesos, si tiene 60 años, con suerte le llegan a los 70 años. Y después, ¿qué? Va a ser una carga para sus hijos cuando ya ni siquiera pueda trabajar, porque ya no va a tener ni siquiera capacidad para trabajar. Eso no es lo que se espera. Mientras tanto, lo que sí vemos es que ese esfuerzo de la clase trabajadora y ese esfuerzo de ese 98% de MIPIMES está alimentando la rentabilidad fundamentalmente de 3, 4 AFP que no aportan un solo producto ni un solo servicio a la economía. Y además hay que agregar, las AFP no rentabilizan nada. El 80% de los fondos invierten en deuda del Ministerio de Hacienda y en papeles de Banco Central. Es la población dominicana, con nuestro trabajo y esfuerzo, la que pone la rentabilidad. Al revés, las AFP han sufructuado más de 80 mil millones de pesos solamente por administrar, sin dar, y hay que decirlo así, sin dar un solo golpe. Y cuando pierden dinero, lo pierde la gente mientras las AFP están ganando. Esto no es contra nadie. Esto es lo que pasa en Chile, esto es lo que pasa en Colombia, pasa en El Salvador, pasa en México, pasa aquí. Creo que al final hasta los empleados de las AFP estarían de acuerdo. Vamos a, finalmente, en el tramo final, Francisco, a esta propuesta que ustedes hacen, propuesta de ley para modificar la 8701 sobre el sistema de seguridad social. ¿Qué plantean ustedes? ¿Qué plantea la coalición por una seguridad social digna? Bueno, en esa propuesta, nosotros hacemos un planteamiento general, integral, de cómo sostener una seguridad social que no se base en la oferta y la demanda de mercado. Es decir, que se garantice los derechos de las personas, los derechos de los cotizantes y afiliados al sistema. Que ese debe ser el sentido de toda seguridad social, aquella que procure ser digna e integral. Entonces, planteamos de que el sistema debe estar basado, sobre todo, en la solidaridad. En la solidaridad. Exactamente, en la solidaridad, no en el riesgo. Actualmente, las ARS, por ejemplo, tienen todo un sistema de mercado basado en el riesgo. El riesgo de que esté enfermo, el riesgo de que envejezca, el riesgo de que pierdas tu trabajo, el riesgo de que... O sea, todos esos elementos que se añaden y que vienen a engrosar todo este sistema de riesgo, lo que hace es que distrae, realmente discrimina a las personas en función de esos elementos. Esta propuesta lo que busca es proteger a la ciudadanía precisamente en los momentos en que más lo necesitan, en los momentos en que pierde su empleo, en los momentos en que envejece, en los momentos en que tiene que recibir las atenciones de salud, aún sean cuestiones que sean, como le dicen ellos, catastróficas, que comienzan a discriminar las enfermedades que sufre la gente en catastrófica o no catastrófica. No, lo que se quiere es precisamente de que un seguro nacional de salud sea público y que sea sobre todo basado en la solidaridad y el respeto de las condiciones de cada quien. Y sin plan básico. Y sin plan básico. Porque fíjate, el plan básico es de por sí un atentado a la constitución porque los dominicanos no tienen derecho simplemente a una lista de servicios y medicamentos y hasta un tope. Según la constitución, artículo 61, los dominicanos y las dominicanas tienen derecho a la salud integral. Y eso se está violando todos los días. Hay mucha gente que nos puede estar viendo, que está pasando por las conocidas enfermedades de alto costo, que tiene un familiar, un ser querido, un vecino con un cáncer, y está sufriendo porque está viendo cómo lucha porque le están diciendo que necesita 10 quimioterapias y solamente tiene aprobadas 5. O tiene un medicamento que su seguro no se lo cubre y tiene que ver si empeña lo que tiene o si el Estado, como una institución de caridad, se lo da. Cuando resulta ser que en los fondos de pensiones, si es por el lado de las pensiones, tenemos más de 800 mil millones de pesos de toda la clase trabajadora y productora del país. Y en materia de seguro familiar de salud, esa misma clase productora y trabajadora del país ya ha puesto más de 400 mil millones de pesos. No hay ningún motivo económico para que la población dominicana esté lanzada a la mendicidad como si sus derechos fueran una limosna. Su salud, su pensión, su tranquilidad, su seguridad y su dignidad están en la Constitución y este sistema, en vez de garantizarlo, lo que impone es un modelo de negocio. Ahí está, la propuesta son 27 artículos. Está en la Comisión Bicameral del Congreso, está en la Mesa de Diálogo. Lo que pasa es que nosotros sabemos que un entramado de negocio que ha absorbido 153 mil millones de pesos, porque este modelo es lo que es, se va a empeñar en que este modelo no cambie. Por eso nosotros... ¿Cómo lograrlo? Nuestro llamado es, primero la ciudadanía se tiene que empoderar. ¿Cómo se empoderó? Por el 4% para la educación. ¿Cómo se empoderó? Contra la corrupción y la impunidad. ¿Cómo se empoderó para garantizar elecciones limpias y democráticas en 2020? Empoderándose para decir, lo que hemos recibido como limosna y como negocio en manos de unos pocos, de unos grupos, tiene que convertirse en lo que debe ser según la Constitución. Es mi derecho. Yo no estoy condenado a sufrir. Yo estoy sufriendo porque alguien se beneficia. Su éxito es que yo esté en la precariedad. Y luego hay que hacer que la clase política actúe con responsabilidad histórica y con valentía, velando por el interés nacional y por la paz social. Mira en lo que terminó mantener esto a toda costa en Chile, como terminó en Colombia, con crisis social, con crisis económica, pero con crisis política, con estallidos sociales. No se acabe el tiempo, Matías. Pero ¿dónde la gente puede ver esta propuesta? Bien, en las redes sociales de la coalición por la seguridad social digna se puede encontrar tanto la propuesta de la modificación de la ley como los estudios que hemos publicado. Y sobre todo las personas se pueden acercar. En la medida que participemos, que juntemos nuestras voces, que nos empoderemos, es que podemos lograr que esto se transforme. Esto no se va a sufrir dentro de 30 años. Se está sufriendo hoy y se debe transformar. Bueno, ahí está hecha la advertencia. Muchísimas gracias, Matías Bosch, Francisco Tavares. Yo creo que ha sido interesante. Vamos a seguir prestandole atención a este tema. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, las gracias por la sintonía. Mañana estaremos nuevamente aquí a partir de las 6, de 6 a 8 de la mañana, por su programa El Día. Indira Suero, David Álvarez, Edith Febles y un servidor, Herman Marte. Hasta mañana.